Paglier Inversiones informa la actualidad de los mercados. Cotización del dólar. Dólar Bolsa. 205 pesos con 93 centavos. Dólar Oficial. 120 pesos con 98 centavos. Dólar Informal. 204 pesos. Dólar Mayorista. 115 pesos con 90 centavos. Dólar Soja Oficial. 82 pesos con 84 centavos. Mercado de Cereales. Soja. 48.870 pesos. Maíz. 30.615 pesos. Trigo. 43.555 pesos. Sorgo. 30.850 pesos. Girasol. 71.250 pesos. Informó Paglier Inversiones.